¡Ey! ¿Qué tal amigos? ¡Saludos! Hoy en La Huella Guitar hemos recopilado los 5 riffs más brutales y seguramente más importantes de la discografía de Slayer. Así que si eres un fan del metal más cañero o del grupo, pues no tienes excusa para no aprendértelos. ¡Vamos a por ellos! Bien, el riff de Angel of Death, al igual que todos los que vamos a ver, están en el tono de Mi. Deciros que normalmente Slayer afina en Mi de Moll, es decir, tendríais que bajar medio tono la afinación para tocarlo con el disco, pero yo lo voy a tocar en la afinación estándar y así no tenéis que cambiar nada si no queréis, ¿vale? Entonces, el riff empieza... vamos a tocar todo el rato sobre la cuerda sexta al aire. Es una nota pedal, ahí la vamos a mutear con la palma de la mano, apoyada al final de la cuerda para obtener ese sonido grueso y percusivo, ¿no? Vamos a empezar con Mi 5, empezamos con la sexta cuerda al aire y la quinta cuerda en el 2, para hacer sus quintas ahí. Y nada más tocar esa de primer acorde, pues ya empezamos con esas semicorcheas a toda velocidad. ¿Vale? Hacemos... Lo haría muy a cámara lenta, ¿no? Ahora vamos a ir al acorde de Fa 5, el 1, 1-3, ahí de la sexta y quinta, y lo damos dos veces. Volvemos a hacer esas semicorcheas con la cuerda al aire. Para tocar Fa sostenido en el 2, con sus quintas, ¿vale? Volvemos a tocar la sexta cuerda de ahí otra vez, que es esa nota pedal que habéis sonado todo el rato. Ahora la vamos a hacer grupos de 4, 16 semicorcheas en total. Va a durar más que las otras veces. Y ahora vamos a hacer 1, 0, 1 en la sexta cuerda. Y bajamos al La 5 en el 5 de la sexta y La bemol 5 en el 4. Es decir, es que estamos tocando todo el rato la escala frigia, mayormente, la escala frigia de Mi. Y lo vamos a hacer despacito otra vez. Como tiene más sentido, evidentemente has tocado a gran velocidad como hacen ellos, ¿no? Y lo vamos a hacer despacito otra vez. Bien, el tema de Raining Blood, al igual que todos los que vamos a ver, siguen el tono de Mi. Y vamos a empezar tocando 3 veces el acorde de Mi 5. Puedes montearlo un poquito si queréis ir al final de las cuerdas. Pero ahí hacemos sexta cuerda del aire, quinta en el 2. El riff va a estar versado en, digamos, el acorde de Mi 5, tocado en el 7 de la quinta cuerda y 9 de la cuarta. De esa forma. Y vamos a estar, digamos, rodeando esas notas con movimientos cromáticos. Vamos a ver, hacemos... Damos los 3 acordes arriba y ahora hacemos... Hacemos 7 en la quinta. 8, 9, 8 en la cuarta. Aparece esa quinta de mola ahí que le da ese sonido tan oscuro, ¿no? Y a partir de ahí vamos a hacer un movimiento cromático en el que empezamos en el 9 de la quinta cuerda. 8, 7 en la cuarta. Y subimos un traste. Es el mismo parra, ¿no? Vamos a ver atrás. Yo os diría que aunque está tocada bastante velocidad, lo hagáis todo hacia abajo. El golpe hacia abajo por la púa nos asegura un poquito más de confundencia, ¿no? Despacito. Hacéis bien el tema, sabéis que luego aparece una segunda guitarra, que lo que voy a ir haciendo es armonizar ese primer riff. Pero bueno, lo veremos en tutoriales siguientes en los que veremos un especial de armonización de guitarra. Bien, el primer riff que aparece en el pseudo heaven es, tiene un tempo muchísimo más lento. Va a tener bastante parecido con el de Raining Blood, en cuanto que tiene esos movimientos cromáticos que hemos visto antes. Seguimos, por supuesto, en el tono de Mi. Vamos a empezar por la sexta cuerda al aire, ese Mi. Y utilizando aquí un poco la escala menor, vamos a hacer 7 en la quinta cuerda, 9-10 en la cuarta y 9 en la tercera. Hasta ahí el riff es bastante mamelóico, el riff también tiene un tempo mucho más bajo. Ahora vamos a ir a hacer 10 en la cuarta, 8 en la tercera. Una nota Si y una nota R sostenido. Y ahí aparecería esa séptima mayor dentro de la escala. 10-8. Ahora nos movemos cromáticamente hacia arriba, 9-7. Y ahora hacemos 8-7-6 en tercero. Estamos haciendo ese movimiento cromático desde el 10-8. La segunda vez que hace eso mismo, nos vamos a quedar tocando ahí un trill entre el 6 y el 7 en la tercera. Lo toco despacito otra vez, ¿verdad? Y ahora lo mismo. Pero acabando con ese trill en 6-7 en la tercera. Vamos acá, manipulado, rápido ahí. Bien, el riff de 6-7 de Abbey se está tocado utilizando la escala menor también de tono de Mi, ¿no? Vamos a empezar en la sexta cuerda con todo notas muteadas, apoyando en la palma. Vamos a hacer 0-2-3, 0-2-3-5. Hacemos Mi, Fa sostenido, Sol. Mi, Fa sostenido, Sol, La. Para volver a hacer 0-2-3-0. 0-2-3, 0-2-3-5, 0-2-3-0. Todo en la sexta cuerda. A partir de ahí vamos a meter dos intervalos de cuartas, ¿no? Vamos a hacer sin mutear ahí vamos a hacer Si y Mi en el 2 de la cuarta y quinta cuerda. Y vamos a seguir con 3-0 en la sexta para irnos a un intervalo ahí de cuartas también en el que vamos a hacer Si bemol y Mi bemol en el 1, ¿no? Hacemos quinta cuarta en el 1 con C-Giro y lo dejamos sonar sin mutear. Lo hago despacito otra vez todo el riff. Para acabar en un 2, en un Fa sostenido y en la sexta cuerda. Bien escogido el riff de Rippellison, que es un tema muchísimo más actual, ¿no? Porque creo que tiene muchísima fuerza, ¿no? Y es genial, ¿no? Para la mano derecha nos va a exigir bastante. Vamos a tocar casi todas las notas hacia abajo, salvo, por ejemplo, la entrada, la que vamos a hacer. Vamos a hacer esas tres primeras notas con la sexta cuerda de aire, que hacemos abajo, arriba, abajo. A partir de ahí usamos la pueta todo para abajo. Y vamos a utilizar la escala frigia en el tono de Mi, ¿no? Mi frigia, vamos a tocar. Y todo en la quinta cuerda, las notas... Las notas que van a formar la melodía, por decirlo de alguna manera, van a estar en esa quinta cuerda. Vamos a hacer 7, 8, 10, 8-7 ligado. Con un pull off ahí. Y 5 en la quinta cuerda. Todas esas notas las vamos a ir alternando con la sexta cuerda al aire, ¿no? Ahí muteada. Vamos a hacer... Empezamos con esos tres toques y hacemos... Es que entre cada nota, salvo las notas que hemos elegido, entre cada nota, metemos esa sexta cuerda al aire muteada. Para rematar un poquito ahí con un La 5 en el quinto traste de la sexta cuerda y La sostenido 5 en el 6. Hacemos sus quintas ahí. Hacemos un tiempo de negra ahí, haríamos... Está tocada bastante velocidad, así que tenemos que ponernos ahí un poco la pila, ¿no?